Mirina, contame, ¿qué es lo que tengo en la mano en este momento? Tienes el mini teclado inalámbrico retroiluminado marca AERB, con gran mouse táctil y también es recargable. Tiene diseño de keyboard tradicional. Comencemos ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío de MediaBox NT Blockchain. Y detrás de la cámara tenemos a Mirina. Mirina, dame un poquito más de información de este teclado. Como decía, tiene diseño de tablero tradicional que está buenísimo. Tres en uno, teclado inalámbrico, mouse y touchpad. Hasta 10 metros de distancia de funcionamiento. Tiene tres niveles de brillo LED. Plug and Play, o sea, enchufa y fuga enseguida. No es necesario instalar el software. Tiene modo de suspensión después de tres minutos. O sea, que después de tres minutos se va a dormir. Se apaga solo. Ya. Esto es compatible con Windows, Linux y también con las cajas de multimedia. Las cajas como la MSQ Pro, las famosas cajas para mirar películas y televisión. También el NBA Shield. Muy bueno. ¿Por qué yo creo que es bueno? Porque es USB 2.4 GHz. Quiere decir, hay mucha gente que compra este tipo de cajas. Y las cajitas más antiguas no venían con Bluetooth. Entonces mucha gente tiene keyboard de Bluetooth. Y me escriben, Darío, ¿cómo puedo hacer? Bueno, no hay manera de poner un teclado de Bluetooth en esta caja porque no se pueden instalar los drivers. Pero esta es la solución más fácil que hay porque no necesita ningún control ni nada. Incluso para Windows. Pero más bien esto para uno está en el sofá. Está muy cómodo. Tenemos acá para prenderlo. De este lado de acá lo cargamos. En el frente tenemos tres luces. Una luz colorada que quiere decir que está cargando. La naranja que ya se está descargando. Y la verde que está cargada completamente. Y acá adentro viene con el dango que le dice el dango o el control para el USB. Lo que vamos a hacer directamente se lo ponemos a la caja esta que tenemos acá de prueba. Que la ven ahí de costado. Vamos a poner ahí. Acá tenemos la batería. Lo prendemos de acá. Y en un segundo vamos a ver qué bien que se ve. Recuerden que esto anda perfecto con Windows. Con Mac. O Linux. O las cajas estas que corren. Es lo mismo Linux. Ahora podemos ver acá que tenemos la control de FN. Function Key. Y podemos prender y apagar las luces. Vamos a ver si podemos. Si se ve. Vamos a poner las luces blancas. Tiene luz blanca. Vamos a poner al máximo. Ahí se ve más o menos. Sí, ahí se ve las luces. Tiene tres niveles de luces. Y lo bueno que acá tenemos que controlar. Lo quieren verde. No se va a ver en el video por supuesto. Porque hay mucha luz verde. ¿Qué más? Verde más claro. Azul. Violeta. Violeta está muy bueno. Violeta más claro. Y un tipo de color naranja. Podemos controlar los volúmenes. Podemos abrir la cuenta de email. Búsquedas, retroceder, subir, bajar el volumen. También la velocidad. Podemos controlar la velocidad del mouse. Apretando FN y el DPI. ¿Saben qué? Ya lo voy a hacer. Le vamos a mostrar directamente. Alguna cajita de esta. Directamente lo voy a hacer. Me muevo en el mouse. Y vamos a ir hasta ahí. Ahí que yo lo estoy usando. Vamos a apretar ahí. Y vamos a escribir. Podemos escribir. Hacer búsquedas en la caja. Apretamos la llave de salida. Y vamos una vez más. Vamos a la pantalla principal. Podemos navegar. Muy fácil con este tipo de teclado. Función DPI. Y el mouse empieza a correr más rápido. Función una vez más. Y es mediano. Así que es muy fácil en este sentido. Para poder usar en esta caja multimedia. Pero poder usar en la computadora. Muy fácil de agarrar. Como ven ahí. Lo agarran así. Y escriben tranquilo. En el sillón. Mientras miran una película. Hacen una búsqueda con estas cajitas. Así que es buena. Buena. Buena para poder usarlo. En las cajas de multimedia. En BSD. O por supuesto en las PC. O en Linux Machine. Ahora. Para tener este teclado. Super portátil. Como siempre. Toda la información. Y el link que necesitas. Para comprar. Este teclado ahora mismo. Está en la parte de abajo. Del video. Menina. Lo vemos en la próxima reseña. Dale. Chao. Bye.